Entonces, Cristian, en la tira Herederos de una Venganza, ¿qué actividad desarrolla el personaje de Rodolfo en el pueblo de Vidisterra? ¿Es comisario, es intendente o es maestro? Herederos de una venganza. Es maestro. Era el intendente, me parece, ¿no? Sí, sí, era el intendente del pueblo, era intendente, comisario, juez. Era un medio mafioso todo. Sí, era mafioso, pero además había una cosa muy misteriosa. Es decir, se iba a salvar ese lugar, ¿no? Sí, abajo, en los primeros capítulos los hizo Alfredo Alcón, también participó, y los dos teníamos como una logia. Claro. Y él, además de intendente y todo eso, era el rey de la logia. El capanga. Sí, sí, el capanga, sí. Bueno, veamos una escena con Grimao, mira, de ahí. Claro, sí. Ah, ya te pusiste la corbatita de intendente. ¿Te crees que este va a resultar tan fácil, no? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Vos estás atrás de todo esto. Me hiciste una cama para quedarte con la intendencia, Octavio. Vos solo te asomaste al precipicio y tomó que te dio el último apujón. Si metiste la mano en adelante y te agarraron, jodete. Yo fui un nene de pecho, al lado de lo que vos hiciste. No te metas conmigo, Octavio. Yo fui intendente de Villa y Terra durante 25 años y nunca me rozó un escándalo. Y mira el estropicio que hiciste vos en dos años. Si te agarraron con la mano en la lata, jodete por pelotudo. Vas a rechazar tu designación. Te voy a obligar a hacerlo. Asumís la intendencia y te las vas a tener que ver conmigo. Ah, cómo se amenazaban. Sí, 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 no sé, bueno, esto no fue el extraordinario. Muy pesado. Muy pesado. ¿Te gustan estos papeles así? Así es muy pesado. No sé, lo que pasa es que, bueno, uno lo tiene que hacer. En general, yo siempre he tratado de hacer dos o tres cosas distintas al mismo tiempo. Si por ahí hacía heredero, en teatro trataba de hacer una comedia con húguitos o foby, porque me divertía, o si de pronto hacía los pasajeros del jardín, algo muy romántico, porque en televisión hacía matrimonios y algo más. Siempre he tratado, pues yo siempre pensé que no existe la especialización en nuestro trabajo. No, no creo en eso de actor cómico, actor de cómica, actor dramático. El actor tiene que hacer todo, tiene que hacerlo bien y nada más que porque le pagan, ¿no? Es que le tienen que dar un premio para hacerlo bien, ¿no? A mí me sorprende que alguien haga mal lo suyo y encima le pague, ¿no? Y encima le pague, está bien. Bueno, pero te has tocado programas donde además en una época, en la televisión, porque en el cine ni hablar y en el teatro también, pero hubo una época y hay a veces la suerte de que hay grandes elencos y vos hiciste muchos programas con grandes elencos. Yo le voy a preguntar a Leonardo sobre uno de esos programas porque él hizo varios. Así que prestá atención a ver si podés reconocer esto y no te voy a decir el nombre. Mirá este fragmento. ¿Vos le dijiste que yo vivo con otra mujer? No, nadie me dijo nada. Aquí solo me dan de comer y lana para que me entretenga. Pero yo oigo. Y sobre todo. Imagino. Nada va a cambiar. Voy a ayudar en todo lo que pueda. Sí. Hace eso. Trae plata o mandala por correo. Aquí lo veíamos con dos actrices extraordinarias que son Bárbara Mujica y Elena Tassisto. La pregunta es, ¿cómo se llamó esta serie semanal, este unitario de la década de los 90, dirigida por Alejandro Doria y que tenía, como varios otros programas rotativos con grandes actores? ¿Era Atreverse, Situación Límite o Nosotros y los Miedos? Me suena mucho Atreverse. ¿Tano? Atreverse. Sí, señor. Sí, en Canal 11 lo hicimos con Alejandro. Sí, sí. Un gran programa. Un gran programa. Sin grandes decorados, trabajando siempre el primer plano, ¿no? De la expresión. Pero eso fue Situación Límite. Ah, esa fue Situación Límite. Situación Límite, sí. Claro. Situación Límite era como un ring, sin nada, sin decorado, sin nada, con elementos, una silla, una mesa y eso. Así que era, te tiraban al ruedo y que Dios te ayude. Vamos a pedir, tenemos algo de Situación Límite para ver qué bueno, entonces. Mire, señora, yo no sé si favorecen o no. Lo que yo sé es que mi hija ha pagado con crece su acto de rebeldía y que esto es nada más que un castigo personal. Por favor, señor Luque, un examen es una confrontación. Lo único que se pretende es que el alumno tenga un elemental conocimiento de la materia para probarlo. ¿Usted sabe por qué mi hija se llevó la materia? Por la misma razón que cualquier alumno, porque no alcanzó el promedio para probarla. No, señora. Mi hija se llevó la materia porque la doctora Juárez no les perdonó los enfrentamientos que tuvieron en clase. Y tanto no se los perdonó que todavía se los sigue cobrando. Colga Subarri. Colga Subarri, sí, sí, sí. No, ese era un programa extraordinario. Genial. Extraordinario. Era un reto para todos los que trabajábamos ahí, un reto de verdad, porque estaba desprotegido. Claro. Es decir, era el laburo de los actores. Y es lo que nos pasa en el teatro, que estamos realmente tan expuestos, ¿no? Esa es la situación límite. Maravillosa es la situación límite. Qué bueno, qué bueno. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver a Ana. Ahí estamos. ¿A qué personaje histórico de la Argentina representó en la miniserie Hombres en Pugna? A Juan Manuel de Rosas, a Domingo Faustino Sarmiento o a Justo José de Urquiza. Y me suena Sarmiento. Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza. ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Extraordinario, Turquiza. Extraordinario, maravilloso. O sea, es que yo estuve en la filmación, no porque trabajara, pero estuve en la filmación, lo producía Rolando Gardelín, que era un gran productor. Sí, claro. La Rarte era el director. Miguel La Rarte. Y entraba este tipo a la iglesia, era una iglesia, yo estuve en una escena en la iglesia en la calle Montevideo. Y entraba este tipo vestido de Urquiza a la iglesia y era como estar ahí. Yo me acuerdo lo que me impresionó verte entrar con todo el ejército a la iglesia haciendo de Urquiza. Por favor, veamos un poquito de Rani haciendo de Urquiza después de esto. Porque lo eché a Rosas, pero nada más que por eso. Son como indios estos doctorcitos. Viven adorando el pasado. No entiendes más a los franceses que a los criollos. Ni siquiera se han dado cuenta que ahora somos nacionales, no unitarios, ni federales. Y mal que les pese, esta ha sido una guerra entre federales. ¿Vos sabés que fue una serie muy mágica? Porque pasaron cosas mágicas, te digo. Cristian tenía un perro que se llamaba Pulqui, y por San José hay muchos perros que son iguales a Pulqui, han quedado. Y cuando en la escena del villar, casualmente, este vientre a Pulqui, igual a Pulqui, al perro de Urquiza y me mira. Me mira a la piel, lo primero que hace es agarrarme de la gamba y empezó a hacer a ti. Es una cosa mágica. ¿Qué está pasando? Estaba el espíritu, ahí estaba. Estaba el espíritu, sin duda, sin duda. Magia, magia en el Palacio de San José. Juan Pablo. ¿Junto a qué técnico del seleccionado argentino protagonizó Rari una comedia en el 2005? Carlos Salvador Bilardo, Diego Armando Maradona o Alfio Basile. Comedia. La voz de Urquiza al fútbol. Maradona. No, fue Bilardo, fue Bilardo. No, no, Maradona no. Bilardo trabajaba con un personaje, no era Bilardo. Sí, era como mi cuñado, pero era algo que tenía que ver con el deporte. Y claro, vamos a verlo. Se llamaba lo de Bilardo el programa, ¿no? Lo de Bilardo era. Sí, sí, sí. Si tenemos a todos, y si viene Aymar, y si Aymar viene. ¡Ah! Unro más, otro mediacampita más. Ahora, tesoros a los jugadores. Tesoros a los jugadores. Tesoros a los jugadores. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Dani? Bien. Carlos, bueno, metió aquí. Chao, querido. Chao, gracias, querido. Chao. ¡Dario! Gracias, gracias. Un día a él te lo voy a cazar. Pero bueno, ¿te das cuenta que te está imitando? No, Tano. Yo lo invito a él. ¿Qué? ¿Sabes lo que decía Bilardo? La estrategia del fútbol. El programa salía los domingos al mediodía. Él tenía una oficina ahí en la calle Corrientes, al lado del cine ópera. Entonces paseaba por Corrientes a la hora del programa con un... ¿Cómo se llama? ¿Un cuentacanado o qué? No, no, para cambiar de canal. El control remoto. El control remoto universal. Entonces a todos los negocios que vendían electrodomésticos, le ponía desde la vereda... Eso es un técnico, un genio. Ese es el Bilardo. Para mí fue extraordinario haber trabajado con él. Le digo, ¿qué haces? Yo no quiero conocer a Bilardo, ¿por qué no lo voy a hacer? Qué bueno, qué bueno. Puntaje de la segunda vuelta. Juan Pablo, cero. Ana, diez. Leo, veinte. Y Cristian, cero. Bueno, nos vamos a una pausa. Hay una vuelta más, así que todo puede pasar. Sí, tenemos otra vuelta para continuar jugando. Ya volvemos. Bilardo. ¡Gracias!